Ok, a seguir bailando Y tú vas a bailar Y yo siempre vienes a gozar Este es mi ritmo Ritmo muy tradicional Tú vas bailando, bailando Yo voy cantando Alí sonrijo para bailar Tú vas bailando Yo voy cantando Alí sonrijo para bailar Mampoé, rico rico mambo Mampoé, rico rico mambo Mampoé, rico rico mambo Y así que me soja y caenaba Y el rico niño fin se iba a ganar Y así que me soja y caenaba Y así que me soja y caenaba Mampoé, rico rico mambo Mampoé, rico rico mambo Mampoé, rico rico mambo La Lai 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 Y tú a bailar, tú a gozar, tú a brindar Y tú a bailar, tú a gozar, tú a saltar Y tú a bailar, tú a gozar, tú a brindar Y rico, rico, mambo Uy, sí Ok, cada quien que agarre su parejita Y se enfoca a bailar y a disfrutar Con la nueva gota Y esta es la misma de siempre Y sé que tú bailas Baila, baila, sé que tú gozas Sé que tú gozas, gozas Sé que tú bailas Sé que tú bailas, baila, sé que tú gozas Sé que tú gozas, gozas Ay, yo feliz, canavada, you're way Music, canavada, you're the same Ay, yo feliz, ay, yo feliz, ay, yo feliz Mi rico, rico, mambo Y tú a bailar, tú a gozar, tú a brincar Y tú a bailar, tú a saltar, tú a gozar Y tú a bailar, tú a brincar, tú a saltar Mi rico, rico, mambo Y tú jugando canavar Y yo sin fantiguar Decimon y fantastic Hoy bajo de canavar Estoy el canavar, me read, me read Estoy canavad, Ivan Est do canavad, miigú Porque es el canavar, me ready, mary Estoy canavad, viper Estoy to canavad, Mary, Mary Esto can canavad, vive Estoy su canavad, Mary, Mary Estoy canavad, we dialcomando No me gustan, no me gustan. Y hay guato, acción Y hay guato, acción Y fiojando carnaval, y jenny festival Es el money party, sí, nueva onda de carnaval Son carnaval, me rey, me rey, son carnaval civil Y son carnaval, me rey, me rey, son carnaval Muy ajo como el hombre Y son caminos y carnaval Y la nueva onda, les va a sonar Y el caminos y carnaval Y fiojando carnaval, y fiojando 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 carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, un cariño y solo necesito el paquete para que lo vayan conociendo No tiene mucho coro 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 No tiene mucho coro